¿Qué es el biólogo Jorge Larson? Le cedo ahora la palabra al biólogo Jorge Larson. Me da mucho gusto estar en el ITAM, también en un evento de la Conavios, me siento doblemente en casa. Tengo 10 años dando clases en el Diplomado en Derecho Ambiental en el ITAM y siempre ha sido un diálogo coctífero, entonces me da mucho gusto estar aquí. Les voy a platicar un híbrido entre mis resultados, un poco de investigación, pero también de la práctica en el servicio público. Entonces les voy a platicar de esta experiencia híbrida en el servicio público y en la investigación. El panalito es un alcohol disponible en las tiendas, en los soxos, en los puntos de venta y que ya carece de significado. Estos magueyes son una ilusión. Tonayán, el centro profundo del origen de los mezcales en México, es hoy un destilado de acaña a 8 pesos el cuartito. Entonces, ¿qué significa esto? Que no hay recursos ya detrás, ya no hay magueyes. Es un producto legal, es un alcohol de calidad sanitaria, pero ¿qué significa que nuestros jóvenes estén tomando esto? Es de calidad sanitaria, no te dejas ciego, pero no es una experiencia cultural relevante. Voy a hablar de mercados un poquito. Entonces, veamos aquí las indicaciones geográficas, cómo Covadonga valora tipográficamente más cojutla que Covadonga, es decir, posiciona la reputación de un arroz por encima del valor de su marca. Lo hace de manera explícita en términos tipográficos. Y es una variedad desarrollada por el INIFAP. Les voy a mostrar precios de 2007 a 15 pesos los tres cuartos. Ven el sello del Consejo Mexicano del Arroz. Y en la misma tienda, el arroz de grano largo, súper extra, utilizando a Morelos como una indicación geográfica simbólica indirecta. Es decir, es una indicación geográfica indirecta. Capitaliza la reputación de los arroces de Morelos, pero producto de los Estados Unidos. Sigue siendo Covadonga. Ahora el arroz es práctico, ya no certificado. Y si usted tiene vista cansada un poco como yo, pues nunca se enteró que era gringo el arroz. Y para todo fin práctico, probablemente de origen transgénico. Y vean el diferencial de precio. El arroz soberano de los productores en cooperativa arrocera de Morelos. No usen indicación geográfica explícita. Arroz de Morelos. Y vean su precio, compite con el Jojutla. Ahí está, tiene la reputación de Morelos. Y es un producto mexicano. Este año ya obtuvo Morelos la denominación de origen arroz del estado de Morelos. ¿Por qué? Se basa en una disposición a pagar 30-50% más alto el costo de este arroz en el Valle de México, donde nos gusta ese arroz, ¿no? Sinaloa, Campeche, tienen sus propios nichos y mercados de arroz. Esos precios que les mostré son de 2007. Vean lo que pasó. La crisis del tema de precios de alimentos. Y se estabilizó casi un 40% arriba el precio del arroz. Entonces el tema del etiquetado también gourmet, también es un tema de equidad, ¿no? Los precios, la política alimentaria, pues tiene que ser una política, pues de alimentar a tu país, ¿no? Con decencia y no dejar esto a libre mercado. El etiquetado es un tema en lo económico de reducir asimetrías de información entre el productor y el consumidor. Por eso cuando compras una lavadora, usted va en un manual de 200 páginas para explicarte qué estás comprando y cómo se usa. Nadie lo lee, pero ahí está. Porque básicamente buscas que funcione sola. Y si no es a la primera, pues que flojera. Entonces, pero esta es la lógica del etiquetado. Y yo voy a concentrarme en el etiquetado de la producción rural. En concreto, que es la que está ligada al territorio y a la diversidad biológica. Los componentes de etiquetado, bueno, es el obligatorio, emana del derecho económico, también hay lo sanitario, y es de origen fiscal, comercial, el tema de salud de ingredientes, y los temas de marcas, ¿no? Propiedad industrial. Y el etiquetado voluntario, ¿no? El del Consejo Mexicano del Arroz, el de comercio justo, el de orgánico, que no es obligatorio por ley, involucra una certificación, y puede dar información adicional a la que ya es obligatoria. Esta información puede o no tener un contenido geográfico. Entonces, CISAL, por ejemplo, es una indicación geográfica. Es el nombre del Enequen en los mercados globales. ¿Por qué en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, se llama CISAL? Porque es el puerto de salida del Enequen, el puerto de CISAL en Campeche. Entonces, las indicaciones geográficas se construyen por las prácticas comerciales, por las reputaciones, mucho antes de que sean o no registradas o protegidas por el Estado. Y aquí vemos un caso de un producto muy sencillo, adecuadamente etiquetado para cumplir con lineamientos del TLC, ¿no? Está destinado al mercado canadiense y americano. Y la advertencia es muy simpática. No utilizar este producto en situaciones que hagan peligrar la seguridad personal. No emplearla para sujetar grandes superficies planas ni objetos que puedan planear. Y se puede morir si no lo usa bien. Entonces, ¿quién en México usa un pequeño isle, un peguazo de mecate, para arriesgarse a usarlo en un planeador, por ejemplo? Pero lo avisas porque tu contexto cultural de comercialización cambia y porque tienes que cumplir con la normatividad de tu mercado de destino. Pero es relevante más allá del etiquetado, el recurso mismo, el isle, esa es la conexión con la diversidad biológica. Y un recurso es produce y genera productos y su valor en el mercado pues tiene que ver con el consumo. Entonces, los bienes que intercambiamos en forma de productos expresan relaciones sociales y económicas, evidentemente. ¿Por qué se compra? ¿Por qué se consume? Pues, evidentemente, un bienestar material. Segundo nivel, perdón, el bienestar psicológico y ya el despliegue del performance, ¿no? De demostrar que puedes obtenerlo. Y todos sus componentes juegan en la valoración. El despliegue es la parte hedonista del consumo. El bienestar psicológico te lo puede producir, en el caso de la producción rural, el queso de mi abuelito, ¿no? Este huele como el mezcal de mi tío. O sea, el bienestar psicológico que te puede dar comer una buena tortilla, ¿no? Contra una chiclosa, ¿no? Entonces, los recursos de los que estamos hablando, la biodiversidad, es un ente creado, o sea, surge desde la academia en los ochentas y se convierte en ley muy rápido para el 92. Y lo que realmente hay es, bueno, son recursos. Eso quiere decir que nuestra relación como sociedad, como ciudadanos, con esta biodiversidad, pues debe estar y está mediada por el derecho. El derecho de aprovechamiento, la obligación de conservación y las nuevas categorías de los recursos biológicos y genéticos. Son dos categorías nuevas en el derecho mexicano y son en el límite pues derecho económico porque son derechos sobre los recursos naturales. En términos de biodiversidad, entonces, la lógica en la que yo he trabajado desde la Conavio son los recursos biológicos. Eso es una categoría que existe hoy legalmente en todo nuestro sistema legal de la LEGEPA. No existe así el capital natural, el metabolismo social. muchas ideas desde la academia o la política que buscan promover la valoración de esto. Pero en el límite, nuestra relación con esta biodiversidad pues debe estar mediada por el derecho. Un plan de manejo, ¿no? Una UMA, un ordenamiento territorial, pues son los que median esa relación. Entonces, en términos de desarrollo rural, la sustentabilidad no, yo en eso siempre he pensado que es un adjetivo impuesto. Si fuera desarrollo, pues ya con eso. Pero desde la economía se toma el concepto, se le diluye el significado un poquito como al tonayán y se iguala desarrollo, y nos hicieron creer que crecimiento era igual a desarrollo. Y un niño puede crecer y crecer y crecer, ¿no? Y hacerse eso y no se está desarrollando bien, ¿no? Entonces, la necesidad de la sustentabilidad como un adjetivo nuevo nos lo impone la reducción de significados desde la economía liberal o como le gusten llamar. Lo que es un hecho desde la ecología, ¿no? Es que se necesitan categorías analíticas, que tienen que haber pluralidad académica, y que lo que sí necesitamos para el futuro es diversidad. Las áreas protegidas que vimos hoy y el nivel de esfuerzo que se ha logrado en los últimos años, dentro de 30, 40 años, el futuro va a ser muy diferente en términos de la vegetación de México, de su composición, de dónde va a estar. Entonces, necesitamos diversidad biológica y necesitamos resiliencia social, cultural y económica. Aquí hay diversidad biológica. No genera mucha riqueza, pero sí genera una forma de vida, mezcal con vacas y mucha diversidad biológica. ¿O un sistema que rescatamos cada 15 años, ¿les gusta rescatamos los ingenios? Al menos, cada 10 quizá, desde que yo tengo uso de la memoria. Y es un sistema subsidiado por combustibles fósiles que no genera riqueza, que genera daño social y que ahí estábamos dándole y dándole. Y a este lo ponemos a competir en la ley de la jungla del mercado sin apoyar todo lo que provee. Entonces, estos recursos y yo he abrevado en diversas fuentes para el trabajo práctico de promover la diferenciación de los mercados rurales, pues los recursos requieren que alguien los use. Si la biodiversidad no toda es un recurso, mucha hay que conservarla nomás porque sí y por razones éticas principalmente. Pero que algo se convierta en recurso requiere que sea conocido, que se entienda su utilidad, que haya manera de aprovecharlo y sobre todo que exista la organización social, que haya gobernabilidad, que haya una gobernanza sobre el uso de ese recurso. Porque sí, además de la idea mítica también de que las comunidades rurales pueden desarrollarse muy bien y lo hacen y lo demuestran, hay una diferenciación interna en las comunidades en el acceso a los recursos. Si el tema de la equidad también es multiescalar, no sólo desde lo urbano a lo rural, sino al seno de lo rural también. Y muy importante para mí fue entender esto, que el intercambio económico es en límite un intercambio que ocurre en el campo de la información y por eso es muy importante el etiquetado y la comunicación. Entonces, cada transacción, producción, consumo tiene una dimensión material energética que nos mostró ahorita Antonio Llorete esta dimensión empresarial de optimizarla, la material energética, pero las transacciones económicas también expresan relaciones, relaciones sociales y culturales ya como acto de consumo. Esta miel, por ejemplo, que expresa es el desayuno de un hotel en la Riviera Maya, ¿no? Esta miel, U.S. Gray Day, una mezcla de mieles mexicanas y americanas. Entonces, esta miel ya se fue de México, fue mezclada ya con mieles americanas, colocada en ampolleta y distribuida en la Riviera Maya. ¿Qué lógica económica tiene eso? ¿No? O de eficiencia. Ninguna. En la península de Yucatán que produce las mieles más valiosas y bonitas del mundo, ¿no? Estos temas de etiquetado son la forma más simple de una indicación geográfica. Es la indicación de procedencia. Hecho en China, hecho en México, es la forma más simple de una indicación geográfica. Entonces, las indicaciones geográficas, yo uso una definición muy amplia de cualquier signo que transmite en un bien información sobre su origen. Y existen dos culturas, una contiene a la otra. En términos de protección, esto es derecho económico por excelencia, el tema de evitar la competencia desleal, prevenir fraudes, evitar que un productor haga pasar su producto por otra cosa y la regulación y la regulación del etiquetado básico. Es decir, que las cosas sean los que dicen que son y que se cumplan. Todo esto es un costo que si no lo cumple el Estado en su supervisión, entonces le transfiere el costo al consumidor, el costo de averiguar si le están dando gato por liebre, por ejemplo. Entonces, esto en muchos países y en la cultura francesa y mediterránea, esto se registra y se certifica, pero en los países de matriz del derecho común, Japón, la India, Inglaterra, casi todos los países escandinavos, toda la construcción, por ejemplo, de la protección del whisky escocés se ha construido con la base de evitar fraudes. O sea, tú le pones whisky escocés a algo que no lo sea y se te viene un abogado encima y te combate en las cortes de tu país por fraude. Pero no hay una ventanilla donde se haya registrado que es el whisky escocés. Toda esa defensa se basa en la decisión de un juez que dice vamos a combatir el fraude. Y por otro lado tenemos la protección positiva mediante registro que genera normas certificados y eventualmente lo controlado. De este lado ven como de un nivel a otro incrementa la especificidad del producto. Aquí ya estás en champaña o en parmigiano o rellano el italiano y aquí andas en cosas más suavemente protegidas. Y esto va incrementando la gobernabilidad cada vez más información expresada en un solo sello. Incrementa la responsabilidad del productor sobre su producto. incrementa el vínculo entre la biodiversidad la naturaleza y el producto y su cultura y evidentemente incrementa el costo de transacción de la certificación. ¿Sí? Y la idea es que esta certificación la pague el consumidor. En términos de propiedad industrial sólo voy a tocar esta parte desde el final pero es importante entender que la relación propiedad industrial propiedad intelectual en general con los recursos biológicos es amplia tiene muchas líneas de desarrollo en el derecho global y voy a terminar aquí con unos ejemplos y una secuencia rápida de ejemplos para ilustrarles esta diversidad. Pimienta de Tabasco esa es una indicación geográfica en construcción a partir de las prácticas comerciales es igual que el CISAL pero en realidad la pimienta de Tabasco viene de Campeche y de Chiapas entonces la indicación geográfica ¿cuál va a ser? ¿pimienta de Tabasco de Campeche? ¿no? se empieza a poner confuso ¿no? entonces el tema de cómo o les conviene a los campechanos y a la gente de Chiapas llamarle pimienta gorda de Campeche y apostar a que la gente va eventualmente a identificar pimienta gorda ¿no? como una pimienta distinta y desembarazarse del problema genérico ¿sí? entonces el tema de la diferenciación tiene que ver con estudiar y entender los mercados en su práctica cotidiana no sólo en su teoría cómo suceden y cómo se construyen entonces debe haber en la propiedad intelectual en las marcas las denominaciones de origen un contrato social que el Estado vigile sea garante donde la sociedad reciba innovación colectiva una artesanía un queso o individual y se le reconoce un monopolio es la realidad de las denominaciones de origen son un monopolio reconocido por el Estado tiene un historial grande les voy a platicar unos ejemplos un ejemplo un estudio que hice para la FAO en el 2007 lo pueden encontrar en la red revisa más de 40 casos de indicaciones geográficas en el mundo en países desarrollados y en desarrollo y los quesos por ejemplo en Francia arrancan no en una ventanilla de vamos a proteger el queso como ahora nos imaginamos que es sino en las cortes en litigio y hoy registran para exportar a Estados Unidos una marca de certificación como los Estados Unidos no reconoce denominaciones de origen que tienes que registrar allá como marca de certificación entonces el mercado de destino es el que define o debe definir qué estrategia usas y dentro de la cadena del queso nada más la diferenciación del queso artesanal del queso semiindustrial ser capaz de diferenciar y distinguir lo artesanal de lo semiindustrial dentro de una misma cadena en la revisión que hice para ese trabajo les muestro aquí rápidamente antecedentes históricos muy viejos de indicaciones geográficas y en el siglo XX básicamente pocos eventos México nuestras leyes del 41 pasaron más de 20 años para que registráramos tequila y empieza a haber una evolución por ejemplo España registra su primera denominación de origen alimentaria en los 90's a partir de la entrada en juego de la OMC y los acuerdos de propiedad intelectual y comercio arranca el reglamento europeo la negociación de los acuerdos y todo el mundo empieza a hacer sus leyes de indicaciones geográficas vean el activismo jurídico todo el mundo se pone a ajustar su ley de indicaciones geográficas para tener su marco jurídico para cumplir en México no hemos hecho tal reforma y tenemos una ley muy anticuada realmente se ajusta al modelo de la OMPI del 64 aproximadamente y es muy ambigua y inoperante ya ¿no? ¿qué está pasando en la OMC con esta agenda que les presento casos nacionales pero es una agenda en evolución global en la OMC tenemos la obligación de impedir el uso de indicaciones geográficas que induzcan al error es decir uno tiene que revisar que en su propio etiquetado no se induzca confusión sobre el origen de los recursos ¿no? pero hay una protección adicional para vinos y licores esta protección adicional prohíbe que en el caso de vinos se usen las expresiones clase, tipo, estilo, imitación por eso si pueden comprar ustedes hoy un queso tipo camemberte hecho en San Luis Potosí porque tiene la protección básica y en la letra chica si puedes poner de donde es si tiene por ahí tipo en cambio estas indicaciones están prohibidas en vinos y licores esto es una discriminación que deriva de la ronda de Uruguay donde Europa básicamente dice no, va la protección sobres ¿no? de vinos y licores pero excluyen por ejemplo al saque porque no es vino ni es aguardiente entonces el nivel de discusión en OMC ahorita y está en el consejo esta discusión es eliminar ya esta discriminación y que se elimine el uso de las palabras clase tipo estilo para todas las indicaciones geográficas de todos los países si está protegida en tu país tiene que estar protegida a nivel global ese es el debate actual en la OMC y México participa básicamente del lado de los gringos evitando que esto suceda no es la posición mexicana ha sido así de manera sistemática y la negociación donde la llevan mucho más fuerte es llevarlo de vinos y licores a un registro multilateral es decir se busca que ya la protección nacional te dé protección global automática es decir que haya un registro multilateral automático que te evite el registro de tu indicación geográfica país por país y por otro lado lo que les acabo de comentar eliminar la discriminación este es un tema para México en que eso cotija en artesanías les puedo hacer una lista muy muy grande en nopales en mezcales etcétera y nuestra posición es que esto siga siendo la práctica comercial común en estos análisis y se parece un poco a lo que mencionan desde el enfoque empresarial la gobernabilidad en las cadenas su diseño su gobernabilidad para optimizar tu cadena de producción yo hice este ejercicio comparando qué contribución tenía ese componente territorial y de biodiversidad y los conocimientos y las prácticas tradicionales a esta construcción de cadenas modernas de comercialización rural entonces estos son los ejemplos no me voy a detener pero revisé mucha evidencia de lo que estaba pasando en países desarrollados y en países en desarrollo y hay algunas experiencias por ejemplo el sake en Japón que es un tema muy importante el sake es el aguardiente o vino fortificado porque es un vino de arroz con un porcentaje de 3 o 4% de alcohol adicional entonces es un vino fortificado es la bebida alcohólica más regulada del mundo por razones fiscales es la segunda fuente más importante de recaudación para el Japón interna o sea toman mucho sake y vale mucho dinero cada una de estas botellas entonces ellos no tenían denominaciones de origen ni indicaciones geográficas no existen en su ley pero si tienen ya un mercado hiperregulado por razones de etiquetado competencia fiscales cuando deciden hacer denominaciones de origen en 3 años ya tienen docenas 5 falta ya tienen docenas de denominaciones ¿por qué? porque están preadaptados entonces lo que uno de los problemas con la libre competencia en estados como el nuestro es que antes de haber construido unas condiciones básicas de competencia y de regulación de mercado y de haber construido un estado de bienestar como lo hicieron Europa o Estados Unidos desregulamos antes de haber tenido la regulación mínima entonces entramos a la ley de la jungla comercial sin tener los mínimos de que en México la leche sea leche la tortilla sea tortilla tenemos nutrileche que se vende como leche allá afuera y es fórmula y está en el mismo pasillo esto no sucede en Europa ni por error que te vendan una fórmula en la misma que las leches por razones de evitar confusión entonces estos ambientes que ahora le entran a las indicaciones geográficas ya tienen un antecedente que nosotros no tenemos y esto pasa y repite y afecta a muchos países empiezan a hacer experiencias en países en desarrollo el tema de proteger la quinoa en países de megadiversidad como el nuestro y como América Latina y en general los países tropicales no hay una quinoa sino 18 quinoas y protegieron a la más bonita la más gordita ¿no? redondita más productiva y marginaron a otras 16 quinoas entonces el uso de los plurales en vez de poner quinoa del altiplano quinoas del altiplano es una tendencia en países en desarrollo y en países desarrollados los franceses también van sobre el plural para México estas experiencias son muy relevantes ¿qué está pasando? esta es una denominación de origen de mieles de Córcega tiene una gama de mieles multiflorales es miel del matorral primavera verano y otoño en vez de buscar las mieles monoflorales la diversidad biológica de México pues es multifloral es muy raro encontrar en México mieles monoflorales y desde la Conavio y en el trabajo público pues promover su valoración de esta diversidad y al mismo tiempo valorar estamos hablando en estas mieles de 18 mil apicultores 18 mil cabezas de familia que exportan a Alemania una de las mieles más valoradas del mundo es decir ellos trabajan con un 40 50% de precio adicional a las mieles chinas y argentinas las denominaciones de origen la historia de Sudáfrica este no es un mal tequila hecho en Sudáfrica pero también en tequila hemos hecho un desastre no por tener denominaciones de origen hay riqueza natural protegida no hay que caer en eso es una herramienta más en ciertos contextos el tequila tiene una muy mala reputación en el mundo chequen ustedes la iconografía que emerge en internet y no da mucho gusto y ya no está en manos mexicanas 98% de la industria tequilera ya está en las transnacionales herradura lo perdimos hace cuatro años y era de lo que quedaba las casas que quedan nacionales son muy chiquitas y hay en las denominaciones de origen exclusión de estados michoacán otras áreas y hay una gran cantidad una complejidad regulatoria en eso coincido que hay una complejidad regulatoria innecesaria que beneficia básicamente a la industria química hoy en México y para ir cerrando el tema de los derechos del consumidor y cómo se liga una institución que provee conocimiento científico con un tema de etiquetado y ciudadano les voy a mostrar lo que hoy permite la norma abajo están los alcoholes básicos y se excluyó a las bebidas con denominación de origen de la obligación de etiquetado curiosa línea ¿no? y las denominaciones de origen citan que pueden usar los aditivos que autoriza la norma que los excluye esto quiere decir que ustedes pueden comprar un tequila 100% agave pero que tenga glicerina que tenga extractos de erencino que tenga un conjunto de aditivos químicos sin que tengan la obligación de decírselo esa es hoy la realidad en tequila y mezcal y esa es una falla de fondo en el mercado del tequila y el mezcal porque permite la adulteración de manera legal y los consumidores no tenemos ese derecho a saber en cotija están las mismo una lucha similar que sus genéricos cotija pero ya hay una norma oficial mexicana de queso cotija y tuvieron que pelear una pelea muy importante para los productos tradicionales innovadores del campo pues ponerse a ser la química la ciencia y la tecnología que requiere demostrar que un producto puede ser la secretaría de salud sacó la norma de que no podía haber quesos tetos tenían que ser de leche pasteurizada y eso eliminaba la tradición de cotija y ellos echaron los estudios y ganaron la pelea y hoy tienen su norma oficial mexicana que les permite comercializar un queso con leche no pasteurizada entonces la batalla técnica es también muy importante desde la CONAVI invertimos en conocimiento y difusión ese es nuestro mandato aportar la información a los mercados y hay una movilización ciudadana cada vez mayor en torno al consumo está el poder del consumidor hay muchas organizaciones que también provocan cambio en el sector empresarial lo hemos visto que los consumidores también provocan reacción y es un tema estar informado muchas gracias aplausos 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 aplausos